Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos su paciencia y la espera. Ha sido notificada ya en este momento la resolución de parte del juez de extradición de primera instancia y quisiéramos por igualmente la misma voluntad y decisión del señor juez compartir con ustedes cada uno de los elementos que fueron resueltos a fin de que se entienda completamente y con toda transparencia lo que ha sido resuelto por el señor juez de primera instancia. En principio, como parte de todos los fundamentos, el señor juez es natural, no voy a detallar cada uno de los artículos, pero en base a todo lo que establece la Constitución de la República, los tratados de extradición, el tratado de extradición entre los Estados Unidos de América y el Estado de Honduras, suscrito en 1909, igualmente lo que está contemplado en la Convención Adicional de 1927 y todo lo que está relacionado en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los demás artículos que establecen el tema de garantías individuales para toda persona sometida a proceso contemplada en la Constitución de la República, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional organizada, la Convención de Palermo, entre otras, se han establecido pues los fundamentos y argumentos en relación a lo que ha sido decidido. Este juzgado de primera instancia igualmente ha reiterado a los intervinientes que el objeto de la audiencia, de acuerdo con el tratado respectivo y el autoacordado, no es otro que recopilar los datos y los elementos generales de ley reclamados por la persona sometida al proceso y que se cuente con la representación técnica legal para su defensa e informarle, como ya hemos explicado en la mañana, de manera personal, los cargos que se le imputan en el Estado requiriente y finalmente establecer la medida que la normativa aplicable dispone y la fecha y hora de la siguiente audiencia. Dicho lo anterior, el juez declara que ha analizado, igualmente ha escuchado lo que ha sido expuesto por los argumentos de la defensa y asimismo también por el propio señor reclamado, los cuales a juicio del juzgador resultan consecuentes con la legislación y la garantía reconocidas por los tratados y convenciones sobre derechos humanos de las que Honduras es parte. Sin embargo, el autoacordado emitido por la Corte Suprema de Justicia aplicable a los procedimientos de extradición no permite a criterio del juez establecer una medida distinta a la detención provisional, puesto que se señala en el ordinal cuatro, párrafo último, cuando dispone que una vez que se ponga al reclamado en conocimiento de la solicitud de extradición presentada por el Estado requiriente y de todos los derechos de la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales y demás, el juez natural designado, dice la norma, dictará la detención provisional por el tiempo máximo establecido en el tratado correspondiente. De ahí que de conformidad con dicha normativa, el señor juez no encuentra que resulte procedente la medida de arresto domiciliario que ha sido peticionada, ello sin perjuicio de que esta decisión pueda ser recurrida en apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Alzada, así como lo establece el autoacordado, partiendo de la garantía judicial del derecho de acceso a los recursos reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el señor juez ha considerado que los argumentos de la defensa en cuanto al establecimiento de las prerrogativas que como alto exfuncionario del Estado le asisten al representado y a su familia, de conformidad con la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, las que según se han conocido en la audiencia por parte de la defensa, le fueron retiradas al señor Juan Orlando Hernández Alvarado y a su núcleo familiar y sus bienes sin mediar alguna justificación de acuerdo a lo argumentado, por lo que para garantizar su seguridad individual y a sus familiares considera que deben ser restituidas. El señor juez natural de primera instancia que conoce este procedimiento de extradición ha resuelto decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición. Detención provisional que se cumplirá en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Cobra, ubicado en la Colonia 21 de Octubre, en la ciudad de Tegucigalpa, para lo cual debe librarse atento oficio al secretario de Seguridad a efecto de que se tomen todas las medidas necesarias que en materia de seguridad correspondan con el fin de resguardar la vida, la seguridad e integridad física y moral que le asiste al señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Segundo, fijar en esta audiencia un plazo máximo de acuerdo al tratado de convención entre Estados Unidos y Honduras, según el artículo 12, para que el gobierno solicitante en este caso de Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática acreditada en Honduras, remita a este juzgado la copia autenticada y debidamente traducida al idioma español las pruebas que sustentan la petición de extradición, así como la calificación de los delitos o delito e informes sobre las reglas atinentes a la prescripción del delito en su caso y de las penas que tenga relación con los cargos atribuidos al señor Hernández Alvarado. Por lo cual deberá remitir la prueba a este juzgado dos días antes de la fecha señalada para proponer y evacuar los medios probatorios. Tercero, se debe comunicar al estado requirente a través de su representación diplomática por los canales oficiales acreditados en el país que tiene derecho a nombrar un apoderado representante que actúe en nombre durante la sustanciación de este procedimiento. Cuarto, señalar audiencia para proposición y evacuación de los elementos de prueba, que es la segunda audiencia de este proceso, para el día miércoles dieciséis de marzo del año dos mil veintidós a las nueve de la mañana para que las partes propongan y evacúen las pruebas pertinentes mismas que se llevará a cabo en el salón de prensa de la Corte Suprema de Justicia, salón habilitado para esta fecha y para estos fines, tiempo que se encuentra comprendido dentro de los dos meses que da la ley para la evacuación de esta audiencia. Y se ordena, como ocurre en todos estos casos de naturaleza de extradición, liberar los atentos oficios, tanto a la Fiscalía General de la República, a la Dirección Policial de Investigaciones, asimismo a las unidades de antecedentes penales, tanto de la Policía como de la Corte Suprema de Justicia, asimismo a las unidades jurisdiccionales del país, a fin de que hagan llegar toda la información de causas pendientes o denuncias o investigaciones que se estén realizando en estas unidades. Con este detalle de lo que ha sido resuelto, ya han sido notificados en estrado cada uno de los miembros de la defensa técnica y se ha dado por finalizada esta primera audiencia en el proceso de extradición, audiencia de carácter informativo. Muchas gracias.